Estos videos siguen todavía mostrándoles las opciones de transformación que hay en Adobe Illustrator. Bien, ya vimos el panel, vimos a través del menú objeto, o object, las opciones que podemos conseguir del comando transform y igualmente con el clic derecho y abrir el menú contextual transform. Igualmente hay herramientas individuales para la transformación. Estas les van a encantar. Vamos, volvemos a la mano. Seleccionamos la mano. Y por acá, en el panel de herramientas, podemos encontrar las opciones de transformación. Aquí hay dos subherramientas, que son Rotar y Reflejar. Vamos con Rotar, la primera. Su shortcut es la R. Si el elemento está seleccionado, no tengo ni siquiera que hablar por una esquina. Miren el cursor donde está y miren el elemento seleccionado. Van a notar que estamos con esa herramienta porque aparece en el centro del elemento seleccionado un pivote. Vamos a ver qué hace ese pivote. Si yo arrastro el mouse, no importa en el lugar, dentro o fuera, el elemento va a rotar, igualmente. Pero a partir o en torno al pivote que está en el centro. Fíjense que es como si yo le pongo una hoja de maquinilla y le clavo un clavo en el centro a una pared. Comienza a rotar de esta manera. Igualmente nos podemos ayudar con la opción de Shift, el botón Shift del teclado, para hacer la rotación en múltiplos. ¿De cuántos? Bueno, parece que son de 20. Bien, eso es Rotar. Ahora bien, hay muchísimas particularidades, muchísimas completas que tiene la herramienta Rotar. Por ejemplo, si yo doy un clic en este lugar, el pivote cambia. Y ahora, yo puedo rotar a partir de otro punto, diferente al centro. Esa opción no la teníamos disponible antes. Ahora podemos decir, adiós. Ahí cambia el punto. Puedo cambiar el punto con la herramienta de rotación las veces que quiera y ponerla en el punto que yo deseo. ¿Ok? Rotar. Vamos a hacerlo más dinámico con esta figura que está aquí. Vamos a agruparla. Ya es un grupo. Y ahora voy a elegir la herramienta Rotar. Y voy a cambiar el punto acá. Lo voy a poner ahí. Cambia el punto. Todavía estoy con la herramienta de transformación. Pero voy a aprovechar algo para hacer con la herramienta de la transformación. Que es pisar alterna. Fíjense que aparece un cursor ahora. Piso la tecla alterna. Y aparece el cursor transformado en cursor de copia. De duplicar. Ese cursor doble significa voy a copiar. No he soltado alterna. Si la suelto, se quita. Vuelvo y la piso. Pero si yo arrastro. No solamente se me hace una copia del elemento que arrastro. Sino que me lo hace no movido, sino rotado. A partir del punto pivote donde establecí anteriormente con la herramienta Rotar. Si suelto, me ha rotado. Si le doy Command D, comienza a repetir la misma transformación a partir del punto de pivote. A mí no me gusta esta porque fíjense que la rotación ahora queda inexacta. Hay un brazo que está más cerca del primero que del último. Le voy a dar a Control Z o Command Z para volver al primer punto. Y lo voy a hacer un poco diferente ahora. Me gusta esa transformación más numérica. Al momento de yo darle clic de cambiar el punto, fíjense que lo puedo cambiar de nuevo. Con la herramienta de transformación. Pero, antes de cambiar el punto, antes de cambiar el punto, voy a mantener alterna pisada. Fíjense que aparece como si fuera copiado, pero no copio. Lo que voy a hacer es dar clic. Es decir, alterna clic con la herramienta de transformación. Y no solamente cambia el punto. Sino que me abre las opciones de transformación. Las mismas que vimos desde el menú Object. Y aquí sí le puedo dar datos exactos. Le voy a dar 15 grados, que es múltiplo de 360 grados. Y le doy Copiar. Y ahora sí, me hace una copia a partir del punto pivote. Le doy Control-D. Y ahora sí, la transformación es exacta. Fíjense la figura que tengo. Muy bien. Eso es lo que podemos hacer. Si quieren, bueno, agrupamos todo y la dejamos por ahí, como recuerdo. Para hacer una o varias cosas que todavía se pueden hacer con esa figura. Pero miren que cool. Muy bien. Entre muchísimas cosas se pueden hacer. Recuerden. Seleccionar elemento, por supuesto. Seleccionar herramienta de transformación. Cambiar el pivote. Pisar alterna y arrastrar. O pisar alterna y dar clic. Y activar la transformación numéricamente. Esas son las opciones y el dinamismo de la herramienta Rotar. Recuerden. Shortcut del teclado es. Así que, hasta aquí este corto video. Y pasaremos entonces a otra herramienta de transformación dinámica. Así que, no se lo pierdan.